Marucci, esto está, que yo tuve que sacarlo de aquí rápidamente. Mira, te voy a poner la... Esto está listo. Espérate, déjame ponerse esto. ¿El qué? Espérate. Así, ponlo, porque vamos a ir poniendo ya las cosas en su lugar. Vamos a ver. Vamos a poner esto, vamos a poner la tabla. Y hay que ponerlo, y yo voy a poner la carne desde ya. Porque ahora hay que dejarlas reposar, no se debe cortar inmediatamente. O sea que aquí tenemos, vamos a repasar lo que hemos hecho, Marucci. Mira, vamos a poner nuestra... Puse una florecita. Ah, sí. Mira qué linda. Oh, pero aquí vamos a tener flores desde el principio. Son cortesía de rosa. Ok, entonces, vamos a decir que compramos un ribeye, un ribeye de una libra. Esa es, fíjate, yo quería exactamente una libra. Y por eso también, o sea, le quitaron, para que fuera de una libra, le quitaron un poquito el carnicero, le quitó un poco de la grasa más. Pero se le puede dejar bastante. La grasa debe de dejarse. Porque la grasa es lo que, cuando esa grasa se derrite en el barbecue o en el grill, esto tiene que, se puede apagar. Ya está apagado. No. Cuando se derrite, o sea, le da sabor y le da suavidad. Porque el humo es, el humo está para la carne. Sí. La huma con la grasita, con ese sabor a la grasita. Dijimos también que en el rub que pusimos, pusimos un poquito de azúcar. Que eso le puse, es lo que le está dando ese color así como bien dorado y bien tostado. Y se dora como entero. El ribeye es una costilla, es como una costilla grande. Entonces, esa no tiene hueso. Pero si su costilla de ribeye tiene hueso, también el hueso le da un excelente sabor a la carne. No, no piense que porque tiene hueso es peor. Al contrario. El hueso, fíjate que la carne de pollo, de todo. Cuando tiene un hueso, o sea, se cocinan con él. O sea, todo eso es pura carne. Es pura carne. Entonces, esto aquí vamos a ponerlo cerca también. Que es la crema agria. Vamos a poner aquí también la mantequilla. Que es una de las cosas que vamos a poner. Y como yo te dije también, teníamos aquí un poquito de puerro picado. Con todas esas cosas ya limpiamente vamos a trabajar. Ahora vamos a ver cómo está nuestro maíz. Vamos a ver cómo está nuestro maíz. Es muy fácil lo que estamos haciendo. Ustedes saben también que ese maíz así hervido, en la misma salsita del grill, que yo la pena fue que ya yo lo puse en el agua, pero en la misma salsita del grill, después que usted tenga el maíz ya hervido, usted lo pasa. Y yo me imagino que eso debe ser sabrosísimo. ¿Verdad que sí, Maruchi? Oye, esa salsita no se puede desperdiciar. Bueno, y yo la desperdicié. Bueno, bueno, esa era para la próxima. Bueno, entonces vamos a ver cómo está nuestro maíz. Vamos a buscar un platico. Sí, eso está listo. El maíz está bueno. Vamos a buscar un platico, Hortensia. Un platico para el maíz, ¿verdad que sí? Ajá. Mira, aquí yo tengo uno. Ok. Esto vamos a limpiarlo bien. Vamos a limpiarlo bien, este platico. Y la papa la podemos poner aquí en la tabla. Mira, aquí tenemos aquí un platico. ¿Dónde tú lo vas a poner, Maruchi? ¿El qué? El platico para el maíz. Ah, vamos a ponerlo. ¿Vamos a ponerlo acá atrás? Ok, aquí ponemos el platico. Y aquí. Y entonces, nosotros vamos a sacar nuestras mazorcas de maíz. Y de una manera muy buena de. Mira, aquí tengo una. Hoy trajimos, hoy trajimos estos utensilios que para uno no quemarse. Pero si usted no lo tiene, póngale un palito de esos. De esos de bambú que venden. Mira, te voy a agarrar para que tú claves ese. Espérate. Clava uno de un lado primero. Aquí se van. Ok. Los dos. Muy bien. Y ahora ponemos el otro. Vamos. Ok. Qué amarillitos están, qué lindos. Sí, lindos. Y aprovechen que el maíz. Eso salió feo. Que el maíz esté caliente. Yo creí que tú ibas. Mira, pega con los invidios. Ay, qué bonito está eso. Aquí todo pega. Este, mira. Míralo aquí. Aquí te pon el maicito por ahí. Y entonces vamos a poner un poco de mantequilla. Ahí tiene el cuchillito. Bastante grande que esté el maicito eso. O sea, que si usted quiere puede compartir. Usted coge y le pone un poquito de mantequilla por aquí arriba para que se vaya derritiendo. Déjame ver si yo saco la papa. Ve a ver si hay una que esté más suave. Mira, aquí tengo el maíz. ¿Dónde está mi tenedor? Míralo. Con la mantequilla. Con la mantequillita. Que usted también puede servirla de modo que cada quien se la ponga. O sea, le pone, sirve su mazorca de maíz y le pone un platito con mantequilla cerca para que se, mira que ahí el maíz quedó perfecto. Entonces, ¿dónde vamos a poner la papa? Mira, te vamos a buscar un platico. ¿Le falta un poquito a la papa todavía? Sí, a una, pero ahora le vamos a resolver. Bueno, pues sácame la que tú consideres que está más suave. Y vamos a dejar la otra ahí todavía. Entonces, ¿qué le hacemos, Maruchi? Ay, dale como una cunita de... O sea, ¿le dejo el papel de aluminio? Como una cunita. Ok, entonces, voy a coger un cuchillo. Voy a coger un cuchillo. Voy a abrir mi papa. Aquí. Y le voy a hacer una cruz. Wow, está bien caliente. Ajá. Y voy a apretar. Voy a coger esto porque si aprieto con la mano, es verdad que la mano mía... ¿Qué es lo que tú vas a apretar? Un poco la papa. Ah. Voy a apretar un poco la papa. Wow, me quemé. Ok. Es que tú tenías que apretarla con un pañito. Ok. Hortensia, apretarla con un pañito. Sí, entonces a esa papa le voy a poner un poco de mantequilla. Espérate, vamos a ponerla allí. Sí, mira, espérate, espérate. Vamos a poner un poco de mantequilla. A eso no le voy a poner yo la mano. Aquí le vamos a poner un poco de mantequilla. Y también le vamos a poner un poco de crema agria. Mira. Un poco de crema agria. ¿Y dónde está el puerrito? Y aquí está el puerrito. Mira, un poco de crema agria con mantequilla. Y le vamos a poner un puerrito. Míralo ahí. Y la papa la ponemos ahí. Espérate. Mírala ahí. La voy a poner así. Ok. Mírala ahí. Entonces tenemos ahí una excelente comida. Ahora nos vamos a hacer ahora lo importante. Tú vas a ver. Espérate. Yo voy a coger aquí mi cuchillo. Ay, mi madre, a cortar. Y voy a cortar. Ay, pero yo tengo que probarlo porque eso es obligatorio. Mira, mira. Hago esto. Mira, ya puedo cortar. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Esa es la manera que vamos a servir esto. Míralo aquí. Y aquí se le está haciendo la boca agua. Ay, mi madre. Al que no. Obviamente al que no le guste rosada, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Bueno, pero a mí me gusta así. Porque si la cocinan demasiado se le va a poner dura y esa carne cara y buena. Ahí está. Es medio, medio, medio rare es que se le llama. Eso que está. Ah, estamos. Tradúcelo. Hoy estamos. Medio rare no es medio rara. Medio rara. No, eso está bien, mira. El que le gusta, aquí el que le guste menos rojo, esta de la punta está así. Y aquí tenemos un poquito. Maruchi, pero tú tienes que probar ching. Pero claro, porque. Vamos a quitarle un poquito a Ale. Pero claro. Mira la cara. Pero claro. Mira, yo le voy a dar un poquito de esa, mira. Claro. Vamos a ver. Mira Maruchi. Espérate, déjame buscar mi tenedorcito. Bueno, lo que tú vas y viene, mira. Y mi cuchillo. Mmm. Mmm. Ven. Es que está deliciosa. Por favor. Mmm. Eso está delicioso. Delicioso, delicioso, delicioso. Mmm. Mmm. Bueno. Hacía mucho que yo no comía carne. Ja, ja, ja. Y tan buena. O sea, aquí, esta es la receta. Antes, antes de irnos darle un truquito. Bueno, yo creo que eso inclusive lo hablamos. Que dejar el hueso a la carne le agrega más sabor y el azúcar ayuda a conseguir un hermoso dorado al cocinar el steak. Ese truquito nosotros lo aplicamos perfectamente en nuestra receta de hoy. Creo que han quedado, quedarán. Y mire cómo le quedó, cómo quedó de rico. Que quedaron complacidos con esta receta maravillosa. Yo creo que se ve maravilloso. Hortensia, el picantico ese quedó bueno. Es el poquito de pimienta roja y tiene también el cilantro, también le sabe bien. Ya ustedes saben, nosotros le dimos tres minutos, de tres a cinco minutos por lado para la carne, para conseguir esta cocción. Si usted quiere un poquito más, baje un poquito el fuego, tape un poco la carne y cocine un poquito más de tiempo. Si usted le gusta así como está, con tres o cinco minutos vuelta y vuelta, usted tiene una deliciosa comida. Voy a poner el maicito aquí. Así es que una oracioncita, Maruchi. Mira, mira qué rico le quedó el maíz antes de... Sí, perfecto. Mira, que no está arrugadito. Entonces, una oracioncita y acabamos por hoy. Ok. Dime. Bueno, yo me lo llevo. Una oracioncita. Y no hablabas de ese y tú. Ah, bueno. Sí, cómo no. Señor Dios, una vez más estamos aquí dándote gracias por estos alimentos que cada día nos da. Por favor, no me canso de pedirte que cada vez nos hagas más parecido a ti. Que podamos compartir lo que tenemos y que a nadie le falte el pan en la mesa de nadie. Así que amén. Así que solamente nos queda decir a buen tiempo. A buen tiempo. A buen tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!